chicos buenas tardes ahora nos encontramos aquí en el kilómetro 75 en el kilómetro 75 y como se llama este sitio bueno pues estamos aquí con jose y no sólo dan estupendamente comer y atienden muy bien los peregrinos sino que aparte señores ahí tenéis que he encontrado un sitio donde se puede jugar la petanca en el camino santiago que si es que no podía encontrarlo o se cuéntanos cuánto tiempo lleváis vosotros aquí funcionando pues el restaurante lleva desde el 2004 nosotros llevamos siete años y qué tal está funcionando muy bien para mucha gente y en comparación con otro año que me han dicho que este año hay muchísima gente hay mucha gente bueno y aparte de todo eso cuál es la especialidad vuestra aquí en carne carne no aquí tenéis otro restaurante no bueno pues nada podrás desde aquí animamos a todos los peregrinos a que os voy a enseñar también el sitio para que lo veáis ahí y nada que para ella aquí cuando venga ya es el camino santiago y el camino está ahí una partida petanca muchas gracias